¿Sabes qué me deja un poco, digamos, anoradado o absorto alguna de las declaraciones que hace el arquitecto Elías, ¿no? Fundamentalmente con respecto a la cantera, como si fuera una denuncia de los vecinos que yo la descubro recién ahora. La cantera fue habilitada, o fue... fue habilitada, perdón, fue comprada por OH Vial al ya fallecido ciclista Rascayte en el año 2010. La denuncia no se hizo este año para información del día. La denuncia se hizo el año pasado. Yo lo voy a entrar porque darle a lo mejor mucha importancia del día que se ha fijado de un montón de cosas que no son ciertas. Pero la cantera fue el año pasado que se denunció apenas entregué este gobierno. Hizo la primera denuncia, después se hizo una segunda denuncia. Está próximo a venir el OPDES que no tuve eco. Estuvo viniendo minería que dijo que no le correspondía. Es decir, hay todo un trabajo con respecto a la cantera esta que trata, que está provocando este desastre ecológico, que acá me parece que nadie se tiene que atribuir ser el padre de la criatura como si ellos hicieron la denuncia, no hicieron la denuncia. Lo que habría que haber hecho, ellos como buenos vecinos, como militantes de un partido político que está acostumbrado a denunciar en demás días, pero están acostumbrados a denunciar, hubieran hecho la denuncia correspondiente, que no la hicieron. Nosotros sí hicimos la denuncia en el OPDES el año pasado, no tuvimos eco, transmitimos a los ministros de infraestructura gigante, al nuevo ministro, conjuntamente estuvimos con el intendente de Recife, con el Vasco Laeta, con el intendente de Pergamino, y con el intendente... Hablando el tema fundamentalmente de las inundaciones, a las cuales el IES está tan preocupado, que nosotros seguimos trabajando y vamos a tener respuestas, porque yo creo en este gobierno, yo creo en este gobierno, vamos a tener respuestas, y con el intendente de Rojas. Trabajamos los cuatro intendentes en conjunto. Yo lo único que escucho es quejarse, 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 fundamentalmente de este pequeño grupo político, pero no escucho decir, no escucho ninguna preocupación o no me han traído ninguna solución hasta el problema, no me han traído, no le han traído al pueblo de Salto ninguna solución. Hay gente que está juntando firmas y hasta el momento las firmas han quedado en el olvido, porque a mí no me llegó ninguna firma, mientras nosotros ya creo que la semana que viene o la otra vamos a tener una batería de respuestas por parte de la provincia que creemos que va a ser importante para nuestro pueblo y para los pueblos vecinos. Lo vamos a anunciar en conjunto. Yo lo que creo... En la primera cantera, el IES miente. ¿Cómo miente a lo mejor un montón de cosas que uno no lo analiza? Pero en esto miente, porque las denuncias están hechas ya del año pasado, ya estuvo trabajando el juzgado de falta del año pasado, apenas entré al gobierno se denunció, apenas tomé conocimiento de la cantera se denunció, es decir, que está faltando la verdad a día con lo que está diciendo. Claro, acá... Permitime. Sí. Acá lo que... Creo recordar que lo que ellos manifestaron, que vos actuaste después que ellos presentaron... No sé yo si presentaron, yo no tengo noticias. Las primeras notas. No, no sé si presentaron algo o no presentaron algo, yo actué en el momento que tomé conocimiento de la cantera, actué, yo no me atribuyo a ser el number one, el primero en actuar, pero actué, hice la denuncia que correspondía, y actué en consecuencia del desastre ecológico que provoca esta cantera. Yo creo que este partido político lo que tendría que haber hecho, seguir trabajando y seguir batallando con un tema en el cual sus hijos y sus nietos van a ser perjudicados por el desastre ecológico que presentan. Es decir que yo, viste... La verdad, sí, en la comunicación, yo te iba a llamar a vos para avisarte de la doble bragado a la hora que llegaba, y estaba en otra cosa, agarreta y agarreta, estas tres personas que, por ejemplo, me llamó la atención que el doctor de Prati se presentó como gran contribuyente y no votó ninguna de las cosas que se presentaron, es decir, que no estaba de acuerdo con nada. No sé de qué se trata, pero me opongo. Cosas que votó todo el mundo, él no las votó tampoco. No quiso votar nada. Es decir que con gente así, si el pueblo quiere crecer, me parece que se equivocan, viste. Me parece que en vez de fijarse la paja en el ojo ajeno, se tendría que fijar la paja en el ojo de ellos, sobre todo Fabregiotti, habría que preguntarle a Fabregiotti cuántos autos deja estacionados afuera de su agencia de autos, un montón de cosas que yo no quiero entrar en detalle y que él estuvo hablando incluso con los inspectores, que yo lo vi el otro día. Pero bueno, no sé, realmente me parece que acá, yo creo en el gobierno provincial, esta gente que es integrante del gobierno provincial no cree aparecer absolutamente en nadie porque integraron una alianza y lo primero que hacen es quejarse, quejarse y quejarse, pero aportar soluciones ninguna. Es decir que lo dejo como un mecho a esto, este condimento, te imaginas si así empieza la campaña, si empieza este año así lo que va a ser en plena campaña política o en el fragar de la lucha política, a la cual yo lo único que tengo que hacer es dedicarme a trabajar y no prestarme a cosas que lo dije yo primero, la denuncia de los vecinos que me llegaron, que no me llegaron, yo tengo que hacer la denuncia que corresponde. A mí no me vino a ver ninguno de ellos. Si me hubiera venido a ver alguno de ellos, gustoso lo hubiera atendido. Lo que pasa es que hay gente que le provoca al justicialismo mucha irritabilidad y actúa de la manera que actúa en este momento. Le ves las caras y le ves las caras de pocos amigos que tienen, son capaces de morderte en una de esas. Y bueno, las cosas siguen así, te hago esta aclaración, la denuncia que están hechas del año pasado, va a venir la policía ecológica, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir construyendo con la gente que quiere construir, vamos a trabajar con los bloques que quieren trabajar, yo estoy para, el pueblo me votó para trabajar y tengo que trabajar y esos que sigan con esta, muchas de esas son pequeñeces que realmente el pueblo no les presta atención. Lo que sí es cierto es que lo de las inundaciones hubieran aportado alguna solución, yo no vi ninguna por parte de ellos, y algunas cosas más que en este momento el tema de la cantera hubieran aportado alguna solución también.